Estuvimos en una conferencia de prensa, donde hablaron la candidata a vicegobernadora, la licenciada Miriam Juárez, el exgobernador, Hugo Alberto Moya, el intendente a senador por la capital, el doctor Gómez, y yo como referente del peronismo fundador del Frente Civil, ha sido nada más que recordar los años vividos, ver cómo estamos, y fundamentalmente, en el caso particular mío, rendir un homenaje a un gobierno peronista, el doctor Hugo Alberto Mott, que ha sido, para mi entender, en mi caso 50 años de política, el mejor gobierno peronista, con tres ministros extraordinarios, como fue el doctor Morán, el doctor Toro, y el señor Álvaro Jacín de Santa María, y fundamentalmente hice hincapié en la educación y fundamentalmente en la salud. Gracias. 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 Gracias.